¿Y quién te va a morder una nalguita y enfiernarse contigo? ¿Y quién te va a dar esos besotes en el ombligo? A ver si él te arremanga por las noches como tú necesitas A ver si él te acurruca como lo hago y te arrulla en sus brazos Dile, dile, dile que tú eres mi bebé, que ya tienes papito Que yo soy tu amante, soy tu amigo, soy tu modo y compro tus caprichos Dile, dile, dile que conmigo duermes, boca abajo y desnuda Que cierras tus ojos en mis brazos y los abres en la luna Y estos son los bucanas plebes Y ahí te va chaparrita ¿Y quién va a prepararte chaparrita cuando quieras un traguito? ¿Y quién va a complacerte borrachita cuando ocupes mi cariño? A ver si él se amanece con la banda cantándote en tu casa A ver si él te prepara tus bebitos rancheritos en tu cama Dile, dile, dile que es un mamilón y tu esclavo en el sexo Que un par de labios rotos no te quitan los atopos que no sea tan menso Dile, dile, dile que no te provocan esos besos Dile que te sumo al universo cuando pruebas este cuerpo ¿Quién te va a morder esa nalguita y en piernas reza contigo? ¿Quién te va a morsario? ¿Quién te va a morsario? ¿Quién te vas a medical? El